algunas modificaciones porque habitualmente las hace cuando tiene que ajustar hoy que va ganando el partido podría tener otros motivos para hacer cambios Bueno tenemos muchas ganas de verle o de analizarle a Tigres un partido de principio a fin, un partido redondo de 90 minutos que no tenga que venir con alguna reacción alocada para rescatar el juego en los últimos minutos y creo que la mesa está puesta para que este sea el partido, para que de principio a fin Tigres lo controle tanto en el accionar como en la pizarra, cuidado Cuidado dejó la pelota aquí, Pizarro la deja, ¡viva gol! ¡Brian Rubio! ¡El error de Pizarro cuesta caro! ¡AT&T! ¡El gol que cambia el juego! Y apenas estabas hablando de eso, Aldo Farías de la serenidad, del equilibrio, del manejo de partido y viene el titubeo defensivo del hombre de la experiencia de Guido Pizarro y el balón lo toma perfectamente ¡Brian Rubio! ¡Es un gol por la salud! Este gol cambia la vida de una persona de escasos recursos con un trasplante de córnea gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN ¡Aldo Farías! Dice Mazatlán que tal vez no que tal vez este tampoco algo tenía que suceder hay un bote muy mal manejado por parte de Guido Pizarro Nico Benedetti se pone las pilas recupera la pelota y sirve el pase de gol para el centro delantero ¡Brian Rubio! Aquí empieza entonces la parte irregular soñado arranque de segundo tiempo para el equipo de Beñat San José ¡Gracias!